8 y 4 desarrollamos la información. El empresario Luis Miguel Llanos fue denunciado por su expareja de golpearla y hasta de amenazarla de muerte, encañonándola con una pistola. Denuncias públicas y por favor estoy pidiendo protección, estoy pidiendo garantías públicas porque yo temo por mi vida. Yo estoy sola con mis dos hijos. El supuesto agresor es el empresario vinculado a temas de seguridad y con aspiraciones políticas, Luis Miguel Llanos, su expareja de 42 años, conocido como el Van Damme peruano por ser campeón de lucha profesional, pero sobre todo por haber liquidado a balazos en diciembre del 2011 a dos de cuatro presuntos delincuentes que, según él, estaban asaltando a su entonces pareja. Yo estoy dispuesto a cualquier investigación, ¿no? O sea, es una extorsión. También aquí existe una venganza porque ya no estoy con ella. Luis Miguel y Andrea se conocieron en abril del 2012 y estuvieron juntos hasta septiembre del 2014. Tuvieron una pequeña hija cuya tenencia legal luego de la separación se convirtió en la manzana de la discordia, motivando un juicio por pensión de alimentos y agresivos mensajes de texto de uno y otro lado, hasta supuestas agresiones físicas y psicológicas. Lo cierto es que no es la primera vez que Luis Miguel Llanos se ve envuelto en hechos de violencia, tanto físicos como psicológicos. Además del proceso por homicidio simple y archivado y dos denuncias por agresión a dos ciudadanos, una del 2010 y otra del 2012. Incluso su actual esposa, Rocío Heredia Larrañaga, lo ha denunciado dos veces este último verano. El 31 de enero, por ejemplo, en la misma comisaría de Magdalena, por maltrato psicológico, ella indica que fue agredida verbalmente por Llanos en la puerta de su casa, hasta con amenazas de muerte. Yo estoy sola contra este personaje que es una persona violenta. Por favor, yo pido ayuda al doctor Nakazaki, a algún abogado que me pueda ayudar, al Ministerio de la Mujer, a la Ministra de la Mujer. Por favor, necesito protección. Yo temo por mi vida y por la de mis hijos. Miedo a qué, o sea, a que la agarre... ¿Que le pees? Sí, pees, eso es irreal, ¿no? Porque primero que yo ya he estado preso por golpearle a alguien, o sea, yo sé las consecuencias. Hemos recibido la llamada de la Ministra, la señora Marcela Guaita. El señor Llanos ha estado amenazándola a gritos. Mi equipo es testigo de ello. Por ello, nosotros estamos considerando este caso un caso de alto riesgo. Y quiero hacer un llamado al Ministerio Público, porque cuando se ha pedido la pericia psicológica, le han dado cita en mayo. Esto es demasiado tiempo. Nosotros estamos acompañando a la señora Llanos para coordinar con la policía y que se le dé las garantías necesarias para que este señor no se acerque a su domicilio.